La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados está solicitando 255 millones de dólares adicionales para atender a 71 millones de refugiados esparcidos por todo el mundo a causa de la pandemia de COVID-19. La ACNUR expresó que con el coronavirus presente en todos los países, los 71 millones de refugiados y desplazados forzosos del mundo se encuentran entre los más expuestos y vulnerables a la amenaza del virus. La pandemia está causando heridas profundas en todo el mundo, particularmente para las mujeres y los ancianos, y para las personas que huyeron de las guerras y la persecución. El impacto en su existencia ha sido devastador, dijo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Los grupos con un riesgo particular de pobreza y explotación incluyen mujeres jefas de hogar, niños no acompañados y separados, personas mayores y personas LGBTTTI. Su situación, finalizó la ACNUR, puede mejorarse a través de asistencia de emergencia, especialmente a través de apoyos económicos de emergencia.